Música Mío, en serio Bueno, lo que primero necesitaremos será una madera, vale, de la medida que elijamos Como veis ya tengo yo las marcas hechas Bueno, yo no, mi pareja, que si vamos a apañar la vuestra lo puede hacer O incluso vosotros mismos, porque es muy sencillo Mío, ven Y lo primero que necesitáis, es que no cabe en el móvil Me he pasado haciendo espejo, pero es que el mueble es muy grande Entonces no podía ponerle un espejo pequeño Y este es lo primero Como he dicho, una madera Con las medidas dibujadas Porque el espejo lo voy a comprar aparte Lo voy a comprar en Leroy Merlin O déjale el enlace en la cajita de información Lo siguiente Como he dicho El cuadrado que veis en mitad es para el espejo, vale Y también tened en cuenta el grosor Si el espejo trae algo Para colgarlo o algo Por ejemplo Mira mío Nosotros mismos Tiene como Para colgarlo el espejo directamente a la pared Entonces necesitaremos a lo mejor hacer una raja en la madera Y que no choque con la pared También tened que tener en cuenta que estos blancos son La boquilla de la bombilla Que están puestas profesionalmente Ahora vamos a dibujarla y a colocarla exactamente Para hacer el agujero y meterlo Tened que tener en cuenta que detrás tiene que hay instalación eléctrica Y tened cuidado, vale? Eso es lo primero Y lo segundo que tened que dejar un espacio Para que no esté muy pegada la pared Para típicos cosas de cortocircuito y todas esas cosas, vale? Como veis, las cruces Es donde van los casquetes de la bombilla Y ya lo tenemos marcado Ahora lo siguiente Haced agujeros, vale? Para meter los casquillos Y ahora os sigo enseñando el progreso Este será el tipo de casquillo que yo use, vale? Porque quería embellecerlo con el embellecedor No suelo ponerle lo que al casquillo Y cuando hagamos los agujeros Ahora lo veré a continuación Lo pegaremos con silicona a la madera, vale? Os lo dejo aquí Por si queréis tomar ideas Esto lo estamos haciendo para unir las dos tablas Y le hemos puesto dos tornillos Allí tenéis el otro Voy a quitar los aumentos Y lo estamos haciendo para unir las dos tablas, vale? Para que sea más sólido Ahora le estamos haciendo el redondo en la cruz Para saber la medida de los casquillos Para usar la palometa Para hacer el agujero Para meter el casquillo Donde va a ir las bombillas Os digo también Va a hacer falta taladro Para casi todo, eh? Igualmente os pondré una lista De las cosas que necesitáis No sé si al principio o al final Esto es la palometa, vale? Lo que tiene el taladro ahí Y eso es lo que os hace falta Para hacer estos agujeros Este salió de prueba Y sigue sin cabez Pero este acabó perfecto Os lo muestro Que entra perfecto Y así iría, vale? Aquí lo tenéis ya Con todos los agujeros hechos Y así quedaría Con los casquillos Ahora os digo El avance Acabamos de Poner estos cuatro tornillos Para fijar bien Las dos maderas Los tornillos de antes eran Para poder trabajar y hacer los agujeros Sin que se separaran Vamos avanzando Aquí seguimos Tras dos o tres capas Nosotros lo estamos pintando a spray Que es lo mejor que nos ha solucionado Después contaré Todas las capas que necesitaba, vale? Pero aquí queda Los de mitad no los pintamos Porque vaya el espejo Que os lo enseñarás a continuación Porque lo compré aparte Pero ya va tomando forma Aquí tenemos el espejo Mi medida va a ser De 70% Solo el cristal El espejo Me mide 120 De largo Bueno, se puede decir De ancho Y de alto Mide 90 Y yo cogí El 100 De ancho Y el 70 De alto Para dejarle espacio Para las bombillas 5 centímetros por abajo Para no poner el cristal Justamente abajo Al ras Lo compra Leroy Merlin, vale? Me ha salido económico La verdad No está tan mal Y vale Muy bien Aquí tiene Por si lo queréis Colgar a la madera O directamente a una pared No sé si se lo quitaremos Después lo explicaré Porque no secaremos Y ahí tiene Más anclajes Y tornillos Os dejo el link En la caja de descripción Pues ya lo tenemos pintado Como veis Y estamos poniendo Los casquillos Y se Os sigo avanzando Vale? Porque Ya es Poner los casquillos Hacer la iluminación La instalación por atrás Y a ver como funciona Y colgar el espejo Que como veis Ya tenemos aquí La alcayata Y nada Los casquillos Pues lo hemos pegado Con silicona Así es como nosotros Estamos haciendo Vale? Ponemos el casquillo Con silicona Nosotros estamos utilizando Esta por si sirve de referente Silicona de pistola Lo embadurnamos bien Y nos vamos Y lo metemos por abajo Para no dañar Esta zona de arriba Que es la que se va a ver Así Le ponemos la tapadera Para que se quede Justa la medida Apretamos Y así Todos los que nos quedan Que así es como hemos hecho Todo esto Vale? Os enseño la caja De la bombilla Vale? Y en la caja de información Os dejaré Lo que me han costado Cada una Y donde las compré Fue por internet Vale? Vienen así Compré 6 más de repuesto A ver chicas Os explico Tenéis que comprar De este cable blanco Vale? Para hacer vosotras O vosotros La instalación Lo tenéis que poner En la ficha Y mi pareja Lo marca Con cinta aislante Para saber Cuál es el negativo Se le mete La parte de atrás Del Del casquillo Y ahora Lo vais a ver Todos puestos Le cortamos El cable que sobre Y lo dejamos Así Vale? Ya con el casquillo Metido En la ficha Como veis Y lo dejamos así El otro casquillo Era un blanco Y estos son negros Pero como no se van a ver Da igual Porque a la ferretería No le quedaban Más en blanco Solamente La vamos a poner En la parte de adelante Blanquita Y se verá Todo blanco ¿Vale? Ahora ponemos El casquillo En la parte de abajo Como veis Lo está uniendo Estamos poniendo también La tapadera De arriba Está colocando El casquillo Para unirlo Y ponerlo Por abajo ¿Vale? Ya con la instalación Independiente De cada casquillo Hecha Vale? Como veis Hemos puesto La parte de atrás De los cascos Como os dije antes Están pegados Con silicona Os sigo diciendo El cable blanco Era solo para La parte de atrás De los cascos Y el fisonero Bueno cinta Y la antenera Es para saber El lado positivo Estas fichas Son las que unen A todos Los cascos ¿Vale? Y son las que van A dar electricidad Por lo tanto También los necesitáis Si los queréis Hacer Como veis Está todo unido Ya Ya le hemos puesto El enchufe Que nosotros Lo llamamos Hembra ¿Vale? Y falta El interruptor Solo eso ¿Vale? Ya está Toda la electricidad Hecha ¿Vale? Bombones Ya le tenemos Puesto el filo Por todos los lados Y nos falta Este En cuanto se lo tenga Puesto Os lo grabo Y ya Nosotros estamos Utilizando Filo autoadherente ¿Vale? Aquí os lo voy a enseñar Como veis Se pone con la plancha Solo calentarlo Y se queda pegado Yo El que estoy usando Este de cantos Pre-encolado Se llama así Que es filo Adherente Autoadherente Como le queráis llamar Y Ahora os enseño El resultado ¿Vale? De los filos Y veréis que es Súper fácil Ponerlo Pues así se queda El filo ¿Vale? Para que lo veáis Y ya lo veréis Puesto En condiciones Con la luz Hacendía Con la parte de abajo Y espero que os guste Pues así queda Con el espejo ¿Vale? Como veis Con las bombillas Y vamos a hacer magia Vamos que ha enchufado Un cable Que no es más ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? Como siempre os digo La parte de abajo No la tenéis en el canal Pero porque fue mucho Más dura de hacer ¿Vale? Como siempre os digo Suscribiros Si no estáis suscritos Campanita Para no perderos nada Y darle like Compartidlo Para que todo el mundo Pueda tener Un espejo Hollywood Como yo ¿Vale? Actualización También Haremos muchos Muchos vídeos De cosas Para adornarlo Para adornarlo De cosas Para los cajones Ordenaré mi maquillaje Con vosotros Por primera vez Y lo organizaré Con vosotros El de arriba Va a ser para meter Collares Y pendientes Y todas esas cosas Que yo tengo Así que Se vienen cosas Espero que os haya gustado Muchísimos besos Y que tengáis Un estupendo día Semana Y toda vida Un estupendo día Chau Más 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 Gracias por ver el video.